Más de 8 años de intensos combates, más de 100 mil bajas y un costo superior a los 800 mil millones de dólares son los resultados de la guerra que en el 2013 el entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush declaró a la nación iraquí. La retirada de las tropas deja un gran vacío de poder en Irak, vacío que tendrían que llenar desde el próximo 31 de diciembre las fuerzas nacionales iraquíes. En el año 2002 el presidente George W. Bush incluyó a Irak en el llamado eje del mal, señalando la existencia de armas nucleares en poder del gobierno iraquí, lo que representaba una amenaza internacional. No quiero ordenar el uso de la fuerza y espero que el uso de la fuerza no se vuelva necesario y que encontremos la forma de entendernos con Irán. Es necesario. Tras estos señalamientos, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el regreso de inspectores de armas de destrucción masiva, quienes a comienzos de 2003 informaron no haber encontrado pruebas en contra de Irak. Pese a dichas conclusiones, el 20 de marzo del mismo año, tropas estadounidenses comenzaron la intervención armada en Irak. En abril de 2003 las tropas americanas llegan a Bagdad y como símbolo de su claro objetivo derriban una estatua de Saddam Hussein ubicada en la Plaza Farduz. En mayo Bush anuncia el fin de los combates y dos meses más tarde se constituye el Consejo de Gobierno Iraquí, como primera muestra del poder democrático. El 13 de diciembre fue capturado Saddam Hussein, el dictador que gobernó a Irak durante 24 años. El 9 de julio de 2004 y el 31 de marzo de 2005 fueron claves en el desarrollo de la guerra. El Comité de Inteligencia del Senado estadounidense concluyó que la CIA sobrevaloró la amenaza nuclear que, presuntamente, representaba a Irak. Durante los combates en estos años murieron más de 1.600 rebeldes. En el 2006 el líder de Al-Qaeda, Abu Musab al-Zarqawi, muere en un ataque aéreo. En Bagdad una serie de atentados dejan como saldo más de 200 muertos y finalizando el año Hussein es ahorcado. Para enfrentar esta ola de violencia, en enero de 2007 el presidente Bush envía 21.500 soldados adicionales a Irak. Ese mismo año, en agosto, se registran 250 muertos en la provincia de Ninive. Hasta el momento, el enfrentamiento más sangriento desde la caída de Hussein. En 2009, Barack Obama asume la presidencia de los Estados Unidos tras desarrollar una campaña que, entre otros aspectos, estuvo marcada por la promesa de concluir la guerra en Irak. Hoy, Obama cumple su promesa en medio de enormes controversias que apuntan al hecho de que las tropas americanas se repliegan más que por la promesa de un candidato porque Estados Unidos perdió la guerra. Estados Unidos no se va de Irak porque the game is over, porque primero the game is not over y además the game is lost. Se han perdido esta guerra y se van porque la han perdido. A 31 de diciembre del presente año, 150.000 soldados americanos deben salir de Irak, recordando a más de 4.400 que murieron y otros 300.000 que quedaron heridos. Es inevitable preguntarse entonces, ¿se cumplió con el objetivo de la guerra? ¿Ya no existe el arma nuclear? ¿En qué tipo de país deja Estados Unidos convertido a Irak? Irak no es un lugar perfecto, tiene muchos retos frente a él, pero estamos saliendo y estamos dejando un país estable y soberano. Vamos a Los Ángeles, California. Kevin Baker. Kevin, estamos hablando si valió la pena todo este esfuerzo dado por más de 4.000 familias al entregar sus hijos a esta guerra y que desafortunadamente perdieron la vida. Bueno, yo quiero señalar que la retirada de tropas, el primer acuerdo fue firmado por Bush y él firmó, él autorizó que todas las tropas tenían que estar fuera de Irak en 2011, lo que hizo Obama. Con el secretario de Defensa fue promover la extensión de este trato hasta cierto punto, a final de 2011. Estamos hablando de una extensión que Estados Unidos autorizó y que después Obama la modificó. Él ha llamado la atención por tratar de retirar estas tropas, pero no estamos hablando de una acción de Obama. Obama no creó lo que vivimos en Irak. Él no fue el responsable de una victoria en Irak. Hubo una demostración masiva de miles de personas que dijeron que ellos seguirían en la lucha si las tropas estadounidenses no estuvieran allí. Así que la voluntad de la resistencia iraquí tiene que ver mucho con la decisión de Obama, que realmente no quiere dejar Irak. Obama no hizo nada, sino dar una extensión a esta ocupación. Así que es algo un poco encontrado. Kevin, dicen que los hombres se parecen mucho cuando sienten miedo. El miedo que pudieron tener ustedes al momento de un combate fue, y de pronto fue el mismo que sintieron algunos iraquíes al momento de un combate. ¿Cómo te refieres tú a esos enemigos que enfrentaste durante estos años en Irak? Bueno, creo que la gente de Irak tenían miedo en general de los soldados estadounidenses. Mucha gente dice que el trabajo de soldado es muy difícil, pero los iraquíes son las víctimas reales, porque muchas personas no consideran esto bien. El saldo es muy trágico. Hubo un gran derramamiento de sangre en Irak. Tuve miedo en Irak, sí, es naturalmente que tuve mucho miedo, porque uno no sabe realmente quiénes son las víctimas. Sí, sí, realmente las personas más ricas en Estados Unidos están sencillamente llenando sus bolsillos. Cuando hablamos de la guerra en Irak en general, es difícil saber cómo era el dolor de los enemigos. María Adizla, desde Nueva York, madre de un soldado que cayó en Irak, de Juan Mariel Alcántara. María, tú has tenido contacto con algunos compañeros del escuadrón donde estaba tu hijo. Sí, ellos todos, ellos vinieron, vinieron al funeral. Los compañeros que estaban con ella allá en Irak llamaron. Uno de los más cercanos a él, cuando le dijeron que mi hijo había fallecido, se puso muy enfermo, tuvieron que internarlo allá en Irak. Pero ellos vinieron varios a el funeral. Algunos de ellos todavía tienen contacto con la madre de la niña de mi hijo. ¿Qué te decían, María, de tu hijo, de Juan Mariel, cuando él estaba en la zona en Irak? ¿Qué te decían? ¿Cómo se comportaba? No, mi hijo era un, era bien, bien, bien simpático. Como decimos nosotros los dominicanos, bien relajados con su bachata. Él, cuando estaba en su momento libre, él se ponía a bailar para que conocieran de su música. Era chulo, era chulo.